Y en este segmento de lo que hemos llamado las buenas noticias, tenemos a un invitado especial. Y a este invitado especial le hemos pedido que nos acompañe la mañana de hoy para hablar de un tema bien importante. Ayer conversando en la fase de preproducción del programa, le preguntaba a nuestro invitado de cuál era la cantidad, más o menos un porcentaje de transacciones de pago en divisas que se hacían a través de las plataformas digitales. Y él nos informaba que aproximadamente entre un 20 y un 50% no se hacían efectivos, sino a través de esta plataforma digital de CELE. Y entendemos, ya hemos escuchado a través de los medios de comunicación y las redes sociales, algunos cambios que van a producirse a partir de la fecha de hoy. Y ahora otro nos va a decir cuáles son las previsiones que deben tomar los condominios y también los administradores acerca de las nuevas restricciones de cuenta en los Estados Unidos. Qué tan grave o qué no tan grave y si hay que temar algunas previsiones adicionales. Por eso hoy tenemos a un amigo de la casa, integrante de nuestro equipo, que nos da un gran soporte tecnológico cuando siempre lo necesitamos, como es el ingeniero Dagoberto Núñez, que se encuentra en Bogotá y que ha tenido a bien dedicarnos unos minuticos esta mañana para conversar sobre este tema. Muy buenos días, Dagoberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ayer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer saludarte. Bueno, agradecida por la oportunidad que nos estás dando de compartir con nosotros esta información. Mira Dagoberto, tuve la posibilidad, bueno, con las limitaciones que tenía con el internet, de estar presente en la información que compartiste con los usuarios de 321, con el software de gestión de comunidades acerca de las instrucciones que les dabas a tus clientes sobre lo que había que hacer. Me gustaría que para toda la audiencia que nos escuche, pudieras ponernos un poquito al día sobre estas nuevas restricciones de cuentas en los Estados Unidos y el impacto que pueda tener con esta plataforma de CELE. Con mucho gusto, con mucho gusto. En Venezuela digamos que se está utilizando mucho lo que es el pago a través de CELE, ¿ok? O el pago a través de transferencias bancarias fuera de y no en efectivo, ¿ok? Por esos pagos que se hacen directamente en cuentas de Estados Unidos, si lo hace una empresa desde Estados Unidos, ¿ok? Debe cumplir con ciertas, digamos, regulaciones desde el punto de vista contable. Igual como, y esas regulaciones son que cada pago debe tener un número de impuesto y en el caso de que no tenga un número de impuesto, debe llenar un formulario indicando que no lo tiene. Es básicamente como funciona. ¿Por qué debe tener ese número de impuesto? Porque todo pago que se haga de una empresa de Estados Unidos a una cuenta en Estados Unidos de un extranjero, debe tener una retención del 30% para evitar esa retención de acuerdo al convenio cambiario que hay entre los dos países, evitando la doble tributación. Entonces, ese es el pasito que hay que llenar, ¿no? Simplemente colocar el W8BEN, que son los formularios, o W8BEN-E para empresas, formularios para evitar la doble tributación. Ok, fíjate, ¿esto se impone para las personas jurídicas o también para las personas naturales? Personas naturales y personas jurídicas que hacen vida en Venezuela, ¿ok? Y que hacen el servicio en Venezuela, trabajan en Venezuela y tributan legalmente en Venezuela. Esa es la parte importante, ¿ok? Si usted hace vida en Estados Unidos y usted tributa en Estados Unidos, usted lo que tiene que entregar es un tax hike. Básicamente, no es nada nuevo realmente. Lo importante es que es algo para llevar las cosas un poquito más ordenadas en las empresas de Estados Unidos y los bancos están tratando de ser mucho más estrictos en algunos formularios, ¿ok? Y entonces, por esa razón es que ahora se está exigiendo, desde el punto de vista contable, tener estos formularios. Ok, ¿de qué formularios estamos hablando ahora? Bien, W8BEN y W8BEN-E. Estos dos formularios son formularios, W8BEN es el formulario para personas naturales. W8BEN-E es el formulario para empresas, ¿ok? ¿Qué dice este formulario? Un formulario muy corto, muy pequeño, que dice que usted no vive en Estados Unidos, entonces usted señala que usted vive en Venezuela y que marca usted su número de tributación en Venezuela, su RIF, ¿correcto? De esa manera usted le dice a Estados Unidos, señor, yo no tributo allá, yo tributo en Venezuela. Y ya, ¿ok? Con esto se cumple el requisito donde no se requiere que a usted le retengan el 30%. Toda persona en Venezuela, toda persona o empresa que le preste servicio a alguna empresa en Estados Unidos requiere llenar ese formulario. Ya sea que usted haga streaming por YouTube, gane plata por Google Ad, gane plata por Instagram, o haga lo que usted haga en cualquier empresa que nazca de Estados Unidos. Si usted es un condominio o una persona que tiene una cuenta en Estados Unidos y requiere pagarle a alguien, usted debe exigir ese formulario. Para que usted no tenga problemas luego, en un futuro, con el agente de impuestos de Estados Unidos. ¿Y esta obligación de pagar impuestos es para todas las personas en Estados Unidos, sean mayores de edad, sean menores de edad, tengan la cantidad de dinero que tengan, hay un monto, hay un monto mínimo? No, o sea, a ver, usted tiene la obligación de llevar sus números contables, ¿ok? Si usted tiene una cuenta en Estados Unidos, en el futuro, lo que va a suceder ya es que en el futuro de Estados Unidos a todas las cuentas le va a pedir un IT number, es decir, un número de tax, y usted va a tener que declarar, ¿ok? Si yo tengo una cuenta en Estados Unidos donde recibo dinero, yo voy a tener que declarar. Ahora, esa declaración no es necesariamente pagar impuestos, yo declaro dónde pago mi impuesto, yo declaro que no debo pagar acá, pero tengo que declarar qué fue lo que recibí y por qué lo recibí. Eso sería lo normal. O sea, mientras usted tenga su IT number, su declaración, no hay ninguna razón para que usted tenga ningún problema con su cuenta en Estados Unidos. Y en cualquier lugar también. Lo que pasa es que a veces nos gusta tener cuentas en diferentes lugares y no declarar. Pero no es lo correcto. Si usted tiene una cuenta en un país, usted debería tener la manera de declarar esos ingresos de dónde vienen, para qué son, y dónde usted está ejerciendo el servicio que hace que entre el dinero en ese país. Mira, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para aquellos condominios que no hagan esta declaración, que no llenen este formulario que tú estás indicando? ¿Cuáles son las previsiones? Bueno, la consecuencia más grave, que no creo que vaya a suceder, o bueno, con cualquier empresa que no le llenen formulario, y no, yo no quiero decir, o sea, yo estoy recibiendo dinero, pero yo no quiero decir quién soy yo ni nada, es básicamente la retención del 30%. Si usted hace un pago de 10.000, o si a usted le van a pagar 1.000 dólares, le deben retener 302. Esa es la consecuencia más grave, ¿sí? Para el condominio como tal, porque no va a tener ninguna otra consecuencia directamente desde el punto de vista del pago. Y en un futuro, en un futuro, si usted no tiene su IT number, la consecuencia más grave que puede tener es que le cierre la cuenta. ¿Hay una fecha perentoria de exigibilidad de esta obligación? Yo no, 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 no sé qué tan, no lo sé, yo diría que no tengo en este momento. Nosotros, nosotros como plataforma, ya arrancamos y ya estamos pidiendo el formulario a todo el mundo ya, ayer. O sea, tenemos que tener el de todos, ¿ok? No existe una prórroga dentro de aquí, no, ya. Todos deben tener su formulario. Nosotros como plataforma, que simplemente es un formulario que se pone allí para que ellos mismos tengan todo organizadito. Porque nosotros lo que hacemos básicamente es prestar un servicio de un software en internet, ¿ok? Entonces, tratamos de tenerle todo ordenadito en la plataforma. Y no es tanto ellos, sino sus proveedores, ¿ok? Sus proveedores son los que deberían llenar este formulario. Acá tenemos muchos proveedores que hacen un pozo de agua, el condominio le paga 10 mil dólares, el condominio es responsable por la retención de este impuesto, ¿ok? Ok, así es. Mira, Regoberto, ya que estamos aquí, y de verdad que gracias por esta información, yo quisiera que nos dijeras si alguna persona está interesada en contratar el servicio de gestión de comunidades, porque realmente no es condominio, es gestión de comunidades con ustedes, ¿cuál es el procedimiento? Ayer, fíjate, estaba yo en una reunión de condominio, donde una de las quejas que tenían era la falta de transparencia, y yo les decía, mira, pero es que esto se resuelve muy fácil, y realmente la solución está a la mano de ustedes, y es contratar una empresa confiable de gestión, que lleve la administración y gestiona además las comunicaciones con el condominio. Y yo, claro, algunas personas que no conocen, unas son más permeables a la tecnología y otras no, y yo les hablaba justamente de ustedes como nuestros aliados, y ellos les parecía como sorprendente, que era algo como muy difícil de llenar una comunidad de personas de la tercera edad, pero sí había gente que entendió qué debe hacer alguien para poder ponerse en contacto con ustedes, cuál es el procedimiento, qué facilidades le ofreces tú para conocer la amabilidad del sistema. Sí, para empezar a usar el sistema es muy, muy sencillo, ¿no? Solo voy a la página web de nosotros, 321bas.com, que es 321, número, B de bueno, A de administración, ese es sistema.com. Y allí yo me registro, o sea, yo soy un administrador, soy el presidente de la Junta del Condominio, yo me registro. Al registrar, ya solo al registrar, puedo empezar a usar el software de manera gratuita. Todo el software, puedo probarlo, puedo verlo y todo lo que yo desee, por 15 días, ¿ok? Pero creo que usted, lo que tú dices es verdad, Ibai, y no para todos es, es fácil llegar y registrarse y empezar a utilizarlo. A algunas personas les gusta más que primero se les explique un poquito, que primero se les lleve un poco más de la mano y se les diga todo lo que se puede hacer, ¿no? Para esas personas, pues tenemos los canales que están ahí en la página web de los contactos por WhatsApp para mandarle algunos videos explicativos y esas cositas que son muy útiles. En mi WhatsApp, con mucho gusto, estamos ayudando a estas personas para explicarles un poco sobre cómo puede, con este sistema, llevar su condominio de manera transparente. lo pueden llevar ellos mismos o pueden llevarlo con un administrador que ellos decidan, ¿ok? Sin ningún problema. Ejemplo, y al llevar el sistema, el sistema, así mañana, cambies de junta de condominio, cambies de administrador, toda la historia va a estar allí guardadita en el sistema. Justamente, ese es uno de los inconvenientes de no tener un software que apoye. Porque, fíjate, este condominio tiene la desventaja de que el administrador se llevó todo, se llevó toda la información y ellos quedaron ahorita desprovistos de información partiendo de cero, ¿no? Entonces, eso es un tema que es importante. Pero además de eso, ¿cuáles son las otras bondades que nos ofrece 321BAS? Bueno, 321BAS tiene muchísimas bondades y, a ver, empecemos. Primero, por el tema de recibir los pagos. 321BAS es el único software que le permite a usted recibir los pagos a través de CL, USDT, o sea, criptomoneda, la moneda local de su país, a través de tarjetas de crédito internacional, ¿ok? Todo eso le permite a usted 321BAS poder recibir de diferentes maneras los pagos de cualquier copropietario que esté en cualquier lado del mundo. Adicionalmente, tenemos diferentes herramientas de comunicación como foros, encuestas, comunicados, y digo encuestas no como la carta consulta sino como simplemente una encuesta para tener un poco de información sobre lo que la gente desea, ¿no? Y no como un elemento concluyente de carta consulta que también lo pueden hacer por la carta consulta, imagen, subir imágenes, compartir documentos, descargar automáticamente la solvencia, las cartas de residencia, es básicamente la automatización de todos los procesos que hay en un condomín. Oye, qué bueno, Dagoberto, de verdad que les invito a todas las personas que nos están escuchando a que puedan visitarlos, fíjense, que tienen la oportunidad de probarlos en forma totalmente gratuito y tienen también el soporte tecnológico. Yo les puedo asegurar que Dagoberto y el equipo contesta siempre, a cualquier hora, siempre contesta y eso para los propietarios es una gran ventaja, sobre todo a aquellas personas que tienen un poquito de resistencia a la tecnología. Oye, Dagoberto, súper agradecida por la oportunidad que nos estás dando de conocer esta, de tener esta novedad y además de hacer conocer este sistema, este software de gestión de comunidades de 321 Bajo. Y estaremos aquí atentos siempre a las informaciones que compartan y por supuesto los micrófonos de mi condominio dispuestos a escucharte. Cualquier novedad, cualquier innovación que traigas, siéntete libre de llamarnos para poder compartirlo por esta ventanita. Gracias, que va a ir. Sí, nuestra última novedad es el bingo, que la hemos tenido un poco contado por eso. Cuéntalo, cuéntalo. No, la idea obviamente es tratar de buscar herramientas para que las personas pierdan el miedo a la tecnología al final del día. ¿Ok? Queremos integrar a las personas dentro del condominio. Siempre ha sido nuestra visión. Nuestra visión siempre es que mientras una persona esté más integrada a las actividades del condominio, esta persona se pagará mejor, esta persona participará más y esta persona al estar más involucrada, el condominio va a estar mucho menos. Y el bingo dentro de 321BAS es una herramienta para eso. Estupendo. Bueno, fíjate que el aprendizaje es mucho más fluido si nos divierte. Exacto. En un juego de bingo oye, va a ser mucho más fácil. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, estoy atenta a la fecha del bingo porque yo quiero participar también. Claro que sí. Claro que sí. Que tengas estupendo día. Gracias por la mañaneada como me dicen cuando llamo a Bogotá. Los expertos me dicen me hiciste mañanear. Pero bueno, gracias por la mañaneada y por la información que compartiste con nosotros la mañana de hoy. Con gusto, que esté súper bien. Éxito. Saludos a todos. Saludos a Elías y a todo el equipo. Así será. Bueno, estamos hablando y esta fue la entrevista que tuvimos con el ingeniero Dagoberto Núñez de 321 BAS que nos puso al tanto de otra. Ya nos esperamos por Dagoberto que no son tan nuevas pero sí algunas regulaciones para tomar las informaciones quienes utilicen la vía DCL para recibir y hacer pagos de condominios. Dagoberto Núñez en Netflix shele